¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hicimos de vuelta las compras en Coto Pura uvas, 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 uvas La verdad estaban a buen precio Y no sabía bien qué calidad Pero bueno, nunca me fallan con el tema calidad Bien oscuras como me gusta Compré de dos tipos distintos para flashear Después galletitas Oreo Para tener para las recetas Un poco de ajo Y la verdad que sirve un montón La cantidad de beneficios que tiene es algo de sorprendente Y encima es rico Así que, bueno, un poco de ajo Hasta te sirve para sacar los metales pesados del cuerpo Es una poca esposa te ayuda con eso Esto, este chocolate blanco Va a ser la historia Está hecho para unos buenos panqueques Que ya tenemos pensados Guantes para tener Pasta dental Y un repollito Pensé que tenía más repollo Pero tenía menos Hubiese comprado un poco más Y obviamente ya para estar petado Dos kilos de leche Que seguro que duran dos semanas Pero bueno Esas son las compras de esta vez Porque si no, las uvas me las como demasiado Los arándanos me las como demasiado rápido Está bueno como irte intercambiando con uvas O las uvas no se usan tanto para las recetas O para que las se los arándanos sí Entonces eso Vamos a poner un poquito de hielo ahí Para desinflamar Que me estaban jodiendo un poco las rodillas Y la verdad que sí Ya sé que tengo la caminadora Pero la verdad de vez en cuando Está bueno agarrar, valer un poco Encima es la noche Estaba hermosa Salir a caminar un poco Despejar un poco la cabeza Escuchar música chill Ahora voy a poner el tema Y eso Salir a caminar tranquilo Ayer a la noche la verdad estaba matado Me tiré a dormir Y básicamente es ansioso Tenía mucha más batería en el celular Pequeño tip cheto Que te puedo llegar a dar Para la felicidad de la fucking vida Trata de alguna forma Esto me costó mucho Pero bueno Con el emprendimiento Se me hizo un poco más fácil Pero igualmente lo hacía Como tenía que estar con la facultad Con el laburo Con el estudio Con un montón de cosas Si te tenés que levantar a las 6 de la mañana A las 7 de la mañana Igualmente trata de dormir lo suficiente Como para que te levantes solo Antes de ese horario Eso es lo mejor que te puede pasar La verdad es que no es tan fácil Pero se puede Todo depende de muchas veces Si uno se pone a ver Qué es lo que hace a la noche Te das cuenta de sombrero Tú veces Y está bueno decir Ok Me levanto Y estoy pero Me levanté solo Y es una felicidad de la vida Y eso si lo podés hacer todos los días Te va a venir re bien Para el cuerpo Para la salud Hasta te ayuda A manterte Como se dice Joven Celularmente Así que Ahora te lo muy Pero muy en cuenta Y eso Y es cheto ¡Suscríbete al canal!